Otra vez con eso. Pues sí, otra vez, Eva. Otra vez y todas las veces que sean necesarias. Porque ha sido un gran problema. Tú misma lo has dicho hace un momento. Una gran cagada. No sé, Eva, no sé, no sé. Creo que hay unas cuantas cosas que reforzar. De entrada, por ejemplo, los dos empleados que tienes para hacer esas entregas, creo que son demasiado jóvenes, ¿no te parece? Yo creo que te estás poniendo un poco condescendiente, ¿no? Tengo mi equipo y funciona. Tengo mi equipo. Yo, mira, solo te voy a pedir una cosa. O sea, tengo yo aquí un par de contactos de gente de bastante confianza. Te puedo pasar los números, tú quedas con ellos, tienes una reunión, charlas, a ver qué te parecen y ya después de eso, pues tú ya me dices. A ver, Eva, estamos invitados a una reunión. ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo ahora con el teléfono? Bueno, perdóname, que es del almacén. ¿Del almacén? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Nada. ¿Mensaje de que todo qué? ¿Mensaje diario? ¿Que me mandan? ¿Qué? ¿Qué de qué? Mira, ahí va. Será mejor que me vaya, ya hablaré con tu hermana sobre esto de la dark web, porque a mí me está empezando a doler a la cabeza y no puedo estar perdiendo aquí el tiempo. Vamos a ver, Fernando, que a mí también me duele un poquito la cabeza y estoy muy cansada. Paciencia. Acabamos de empezar. ¿Podemos ser? No, no, acabamos de empezar, Eva. Llevamos aquí ya un buen rato. Y te vuelvo a repetir, no estoy para perder el tiempo con tonterías. Ya, yo tampoco, Quintero, pero es que mira, ¿sabes qué pasa? Si es que en el fondo tienes razón. Eso es lo que pasa. Que tienes razón. Que yo también he estado pensando que necesito un refuerzo en la seguridad. Y lo que pasa es que lo quiero hacer a mi manera, como todo, porque soy muy cabezona. De eso yo me había dado cuenta. Bueno, pues te cuento que... Tú dirás. No, 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 no. Mejor Bueno, yo creo que es suficiente. Hemos discutido por hoy ¿no? Tampoco vamos a llegar a ninguna conclusión, o sea que... Pues sí, será mejor que lo dejemos porque ya me duele bastante la cabeza y está claro que no vamos a llegar a ningún lado. Eva, ten por seguro que mañana le daré un toque a tu hermana a ver si podemos quedar para que me explique realmente cómo funciona esto, ya que tú no has podido o no has querido decírmelo. Bueno, yo en esta profesión no tengo por seguro nada. Y tú tampoco deberías. Somos socios, Eva. Estamos obligados a entendernos. Junto a mi hermana. Así que cuando esté ella tomaremos la decisión. Qué bien que seas tan condescendiente con ella, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que fuiste tú quien mató a su novio y que todavía no se lo has dicho. Que descanses bien esta noche. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú.